Hola a todos, mi nombre es César Daniel Meneses y este es el primer video de una serie de videos donde abordaremos la enseñanza de programar en el lenguaje de programación Java. Un paso a la vez, esto quiere decir que vamos a ir desde lo más básico y a medida que avancemos vamos a ir ampliando los conceptos. Vamos a hablar un poco de Java. Como les mencioné, Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en el 95 por Zoom Microsystems y que posteriormente fue comprada por Oracle. Algunas características de Java son que es un lenguaje de propósito general, esto quiere decir que la podemos utilizar para desarrollar cualquier tipo de programa, ya sea para móvil, para web, para un PC, es independiente a la plataforma. Esto nos indica que podemos escribir nuestro código y desplegarla o ejecutarla en cualquier otro sistema operativo. Esto se logra a través de la máquina virtual de Java. También es un lenguaje bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, toda entidad del mundo es representada a través de un objeto. En los siguientes videos profundizaremos acerca de todos estos conceptos. Pueden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como cedaniel200. Un saludo y hasta la próxima. No olviden que si tienen algún comentario, lo pueden dejar. Y no olviden porque seguirnos encontramos expiifically con estas perspectivas propuestas para poder. No olviden por comida 45, se puede evitar casually en lo quefirleen.